Hoy os traigo una nueva receta, hoy os voy a enseñar a hacer patatas como la del Foster Hollywood que salen super buenas y son super fácil de hacer para ello vamos a necesitar patatas y las vamos a cortar como si hiciéramos patatas fritas, normales también vamos a necesitar queso rallado rico, que lo vamos a cortar así en cachitos pequeñitos cuando ya tengamos las patatas así, listas, lo que vamos a hacer es freírlas un poquito antes de meterlas al horno eso freírlas pero solo un poquito, mirad, así las tenéis que sacar la he puesto en la bandejita del horno y ahora le voy a añadir un poquito de pimienta negra y un poquito de sal ahora lo que vamos a hacer es añadirle el bacon y el queso rallado por encima ya le he echado el queso y el bacon y ahora lo que vamos a hacer es meterlo al horno hasta que se quede el queso fundido y el bacon se quede doradito estas las patatas de Foster Hollywood listas, mirad que pinta más buena tienen pues están mucho mejor así que hacerlas que no vais a arrepentir que están super buenas no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir con vuestros amigos nada, un besito, hasta la próxima, chao gracias